Fue una paritaria dura, complicada, se complicó porque obviamente los procesos inflacionarios fueron creciendo y se pudo alcanzar un acuerdo salarial satisfactorio para los trabajadores, que es de un 45,1 anual, revisable en el mes de diciembre. Se firmó un bono por el Día del Bancario que empieza en 100.000 pesos hasta 170.000 aproximadamente, así que bueno, satisfechos por ello y ojalá no haya que revisar el acuerdo porque la inflación se detenga. Hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional Don Bosco vinculado a tareas de investigación, asesoramiento, carrera de posgrado y capacitación a los trabajadores bancarios. Hemos pedido a la universidad que nos ayude en un convenio ya en particular sobre investigación, sobre el tema de zona desfavorable para sostener nuestro principio de que toda la zona patagónica tiene que preservarse como zona desfavorable y que nos den los estudios pertinentes. Así que para nosotros es un muy importante convenio y que después haremos extensivo a la capacitación de nuestros afiliados en distintos temas vinculados al impacto tecnológico en la actividad. Julián es un gran amigo, un gran compañero, a quien aprecio mucho. Es un funcionario importante dentro de la estructura de la Presidencia de la Nación como asesor. Y estuvimos charlando de la importancia que tuvo la paritaria bancaria en el reacomodamiento de lo que es el mercado interno. El bancario es un trabajador que su dinero lo vuelque en consumo. Y si los trabajadores logramos buenos acuerdos salariales, como plantea el Presidente, están por encima de la inflación, eso puede dinamizar el consumo interno y más en un momento donde necesitar reactivar la economía. ¿Lo ves como candidato? Sí, me alegra mucho que sea candidato. Julián es un compañero que se merece, por lo menos de parte nuestra, da nuestro apoyo, siempre ha sido un buen vínculo con el Presidente de la Nación, nos ha facilitado muchas gestiones y creo que le puede hacer muy bien a esta provincia.